Hola que tal muy buen día a todos amigos de netnoticias.mx es un enorme gusto saludarlos a través de nuestras transmisiones en vivo yo soy Ángel Enríquez y en esta ocasión me encuentro en Casa Martino lugar donde se dieron a conocer los detalles de la ya tan famosa carrera que tenemos ya quisieras cáncer esta carrera con causa que se va a estar realizando en ya pocas semanas por lo mismo es que se dan estos últimos detalles para que esta información se promueva por toda la gente interesados en poder apoyar esta causa al momento de inscribirse y de correr esta carrera que ya sabemos pues tiene un gran beneficio para las personas que más lo necesitan para ello tenemos a Ricardo Ruiz gerente general de imagen diagnóstica que nos va a apoyar un poquito para platicarnos lo que estuvimos viendo el día de hoy que tal Ricardo como te encuentras hola buen día muy bien muchas gracias pues aquí invitándolos a todos a que se puedan inscribir a esta carrera la carrera más grande con causa del estado una carrera que nos permite apoyar a las personas de escasos recursos con estudios preventivos especialmente de cáncer de mama para todas aquellas mujeres estamos hablando de mamografías ultrasonidos mamarios que nos llevan a detectar oportunamente esta enfermedad desafortunadamente en el estado de Chihuahua somos uno de los estados con mayor índice de mortalidad por esta enfermedad así es que pretendemos llevar la información a todas las mujeres que conozcan un poquito de del padecimiento y pues sobre todo que se puedan realizar estos estudios sin costo pues de manera preventiva verdad para esta edición de la carrera de quisieras cáncer mencionan que la quinta carrera este presencial que van a tener y bueno cuántos participantes son los que están esperando en esta ocasión y cómo sería el impacto para las personas este con sus estudios así es bien esperamos alrededor de cuatro mil participantes si es nuestra quinta edición presencial llevamos a cabo dos de manera virtual en los años pasados por cuestiones de pandemia sin embargo pues esta sería nuestra quinta de manera presencial pretendemos pues beneficiar alrededor de quinientas mujeres con estos estudios o algunos varones que también se acercan con nosotros y reciben también algún beneficio por medio de marcadores tumorales como el antígeno prostático específico que nos ayuda a detectar cualquier situación que pudiera tener algún varón en su próstata estamos abiertos a recibir a cualquier persona que requiera de estos estudios preventivos siempre y cuando pues este demuestren que tienen la necesidad de alguno de estos estudios y con todo gusto se los podemos realizar totalmente sin costo para las personas que en este caso van a salir beneficiadas de esta carrera de lo recaudado y el apoyo a la comunidad este las los pacientes son quienes llegan a imagen diagnóstica o son personas que ya están integradas alguna asociación civil que piden ayuda si pueden llegar directamente ahí a nuestras instalaciones de cualquiera de nuestras unidades que tenemos aquí en la ciudad o bien hay asociaciones con las cuales también trabajamos y estamos de la mano y ellos también nos los envían directamente puede ser cualquiera de las situaciones bien cuántas personas están esperando que tenga participación en esta carrera esperamos alrededor de cuatro mil participantes desde niños hasta personas adultas mayores las estamos esperando ahí con todo y familia verdad incluso hasta los perritos personas que puedan también acudir en bicicleta en silla de ruedas son bienvenidas en esta ocasión tenemos unas bandanas especiales también para los perritos que nos quieran acompañar junto con la familia y pues desafortunadamente también tenemos la noticia de que esta sería nuestra última edición como carrera pretendemos seguir realizando eventos que recauden fondos para poder seguir donando estos estudios pero esta sería nuestra última carrera pues por diversas situaciones entre ellas pues el impacto que ha tenido ahora la pandemia los costos etcétera pues nos han llevado a repensar un poquito de qué manera pudiéramos recabar una mayor cantidad de fondos para poder donar más estudios y que fuera de impacto así es que estamos pensando en otro tipo de eventos con los cuales pretendemos llegar también a la misma comunidad llevarles la misma información pero que sea de un mayor impacto para las mujeres de nuestra ciudad bien oye para la gente interesada en decir oye dónde me puede inscribir mi inscripción viene con la playera cómo le podemos hacer para la gente interesada en poder participar así es la inscripción que es de 350 pesos contiene la playera y la medalla el día del evento y se pueden inscribir en cualquiera de las sucursales de imagen diagnóstica o bien en la página de yaquisierascancer.com.mx ahí están disponibles los boletos ya sea de manera virtual o en nuestras sucursales pueden acudir presencialmente y acudir su boleto y la carrera qué fecha va a tener dónde será el punto de salida dónde este se realizará el recorrido este para los que ya están inscritos pues que de una vez ya vayan pensando así es la carrera bueno pues es este próximo 9 de octubre a las 8 de la mañana en el parque chamizal nos estaremos reuniendo exactamente en los jardines del museo de antropología e historia de ahí del parque la entrega de los kits sería un día antes el sábado 8 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el museo la rodadora en esta ocasión ese día de entrega de kits tendremos también con la presencia de algunos conferencistas puedes llegar escuchar alguna de las conferencias todas relacionadas con la salud y luego recoger el kit de tu playera ricardo una vez más nos puedes hacer la invitación abierta para las personas que nos estén viendo en este momento claro que sí bueno pues los invitamos a todos a que participen en esta quinta edición de la carrera ya quisieras cáncer recuerden que su donativo es precisamente para que nosotros podamos llevar a cabo salud a las mujeres juarenses especialmente con estudios preventivos de cáncer de mama ricardo muchas gracias haber platicado un rato con nosotros brindarnos unos minutos para que la gente pues vaya se entere de esta información tan importante y que participan en esta carrera ya quisieras cáncer que es su quinta y última edición muchas gracias muchas gracias bonito día ahí lo tienen amigos la invitación es totalmente abierta para quien guste participar están los kits ya disponibles para que puedas inscribirte en las redes ya mencionadas en la página de internet oficial recuerda que cualquier otra información adicional fuera de este en vivo yo te la estaría llevando por medio de nuestras redes sociales como net noticias punto mx hasta aquí me estaría despidiendo cuídense mucho yo soy ángel enríquez y nos vemos hasta la próxima